Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Loran de Serrante Si solo quieres mirar este, si necesitas ayuda, la señorita Lance está abajo ¿La zona te has perdido? No solemos dejar que los clientes pululen por aquí No, no tengo ganas, los digitales, vale Espérate, había una salida hacia arriba, vamos a salir hacia arriba, a ver qué pasa Él sabe lo mismo, desde arriba se puede mirar Porque claro, si yo me meto por ahí y está en notas, me va a ver Pero vamos, me gustaría hoy meterme a hacer ¡Hua! Madre mía Guau, la verdad, eh. Esa es una cabezza. Podría ser un cabezza. Mira que tía. Es una cabezza diferente. Pero no. No, ahí no hay. Aquí está la muralla. Aquí está la muralla. Aquí está la muralla. Podría ser. No sé cómo enfrentarme a todo esto. Tampoco puedo matar a nadie. Porque si matas a la gente, vas muy mal. Vamos a entrar y a ver qué pasa. Una, tengo algo que necesito tratar contigo. ¿Tienes algo para mí? Si necesitas ayuda, la señorita Lance está abajo. Es que este tío se tiene que ir de aquí. No quiero papel. No quiero papel. No quiero papel. Atención. Hay cantidad de crímenos. Se ve de todo en la ciudad de Aquila. ¿Sabes el trabajo de armas? Está diciendo que yo puedo aquí modificar. Modificar. Las C1 serán tan malas, ¿verdad? Todas las armas... ¿Tú? Aquí tenemos armas selectas. Esto es lo que tengo A ver, ¿qué tienes? Uh, madre mía, suma excelente Espera, hay que comprar munición Calibre sin carcasa, calibre sin carcasa, calibre 27 Muchas gracias Aunque me gustaría Me encargo de la seguridad Circula, por favor Venga, claro, claro ¿Dónde puedo conseguir? Joder Para abrir la acertura Tenemos esta puerta ¿Cuándo tengas tú? Me gustaría hablar contigo Sí Ok. Bien. Tengo la cruz. 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 que ahora Por favor, que entre. Oh, qué estrés. Si solo quieres mirar, no solemos dejar que los clientes pululen por aquí. Bueno, vamos a hacer un poquito más fijas de esas. Espera, vamos, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. No, no, no. Por aquí no hay demasiado que hacer. Bueno, vamos a ver con la señora Lance. Shopping Ranch. Este es el muro. Este es el rock. Este es el rock. Aquí arriba. Calvant. 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 Midtown. Autoridad comercial. Autoridad comercial. Quiero actuar. ¿Qué te trae a la sede de la autoridad? Midtown, feliz. Claro que sí. Recursos. Pib, no. Ayuda. Aceite, antibióticos, cereales, cóctel, inmovilizador, fotos. No. A ver, todo. Arcasas, aceite, antibióticos, casco, ching. Cochimán, ¿qué es esto? Viva, fusil, gantúa, digital. Ahí está. Encontré mil. Vamos bien. ¿Lo conseguiremos? No lo conseguiremos. No lo sé. Pero lo vamos a intentar. Por cierto, vamos a grabar antes porque ya sabéis lo que pasa en este juego. Pues si no lo sabéis lo diré yo. Como hagas algo que no debas hacer. Es de las ciudades más antiguas de los sistemas colombianos. Pues las cajones. Así, tal cual. Guarda. Ahí. Puedes preparar. Pacho, no, tío, no, no me hagas esto. Voy a dejar que la vez no puedo. ¡Ah! Vale. No me puede sincrimir, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir buscando. A ver si encontramos algo que nos permita avanzar un poquillo. Porque al final no conseguimos forzar nada. Vamos a ir esta vez. ¡Papá! ¡Papá! ¡No lo sé! Podríamos ir por aquí. ¡Papá! Oye, mi mamá. pero vamos aquí en el fondo te das cuenta de que no estás en paz mental en poder en poder forzar las cerraduras oh qué guapo pues ahí ponía y yo la tira sin hablar con mi padre seguro que tengo algo que te puede ocurrir y te lo enseño en lugar de decir claro que sí no 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 los cascos no ¿Qué has hecho? ¿Cumpre algo más? Vámonos. No quiero algo. No le tengo. Voy a intentar entrar por arriba. A ver. No quiero. No quiero. No quiero. Yo voy ahí. Vamos. A ver si sorprendo. Es como hay algo sobre lo que necesito hablar contigo. ¿Puedo ayudarte? A ver. Gracias por tu tiempo. Quería preguntarte algo sobre el artefacto que encontraste en verdad. Eres muy cansina. Me preguntas siempre. Cuando lo sacaste de la roca y lo sujetaste por primera vez, ¿cómo te sentiste? No, no. No me estás entendiendo bien. Tengo un déjà vu. El celo de las visiones, la luz y la música. ¿Cómo te sentías? ¿Por dentro? ¿Por dentro? ¿En qué pensabas? Desde el pleno apoteósico. Ahí está. Madre mía. Eso tuvo que ser. Sí, correcto. En lo que respecta. Así. Los artefactos. Coincido. Por desgracia, no conozco forma de responder y créeme. Llevo años intentando. Y sube su cara. Poca cosa me temo. Lo único que he podido sacar son testimonios de testigos. Claro. Muchos resultados de pruebas metalúrgicas inconcluyentes y teorías locas. Imagínate que fueran testimonios de piedras. Toda esta piedra de monocultante... Vale, vale. Ah, no. ¿Qué va? Tenemos tantas cosas en marcha que no me puedo permitir desviar todos los recursos. Pero los artefactos ya son un proyecto prioritario. Guay. ¿Frustrante? No. ¿Desconcertante? Sí. Sí. Sería, bueno, el sueño de cualquier explorador resolver un misterio así. Entonces llegaremos al fondo. Sabría que eres la persona correcta para esto. Sí, lo dijiste. Quería darte las gracias por hablar conmigo y por mantener una mente abierta. También quería decir que... Bueno, me alegro de que estés con nosotros en este viaje. Es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Me alegro. ¿Tomas? ¿Tomas? Mmm... Vale. Pues nada. No. Quizá en otro momento. Claro que sí, en otro momento. veamos dime que entra, dime que entra 3.90 ay ay La cerradura ha durado un poco. Vuelve con Imojin a la torre de... Vale, vamos. Creo que ya la ve. Vale, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos llegar a ir pronto y rápidos. Además, vamos a ver cuál es la nave. Sí. Ahí está esa nave. Vamos. Bueno, dejamos. Bueno, pues ya hemos aprendido a manejar las lanzúas digitales. Esa. Que por cierto, hay que comprar más. Totocha, tío. R, cabina. Quiero ir directamente a la nave. Bien, llegamos. Vamos. Vámonos. Por supuesto que sí. Cuando terminemos con esta misión secundaria, vamos a empezar otra vez con las principales. porque quiero llegar a un sitio que os enseñaré en el que, bueno, la idea es conseguir una nave gratis. ¿hier? Estas gracciones de la nave. No deficiadas. Pues de media. Sí. Es que va a ser. Falta. Y? He? Es que va! He? 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 ¡Saltando! Todo de la presa es fácil de traerlo. Pero es que son muchas pantallas de carga. Y un momento en que todo esto cansa muchísimo. ¿Qué hacemos? ¿De dónde viene eso? ¡Saltando! Ahí hay actividad hostil. ¿Qué hacemos? ¿Viajamos? ¡Venga! ¡Vamos! 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 No, si acabo yo contigo. ¡Nos disparan! ¡No podemos saltar! No. ¡No! ¡No podemos saltar! 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 ¡Tú pierdes! ¡Venga, ven aquí! ¡No podemos saltar! ¡Les has destruido los escudos! ¡Y pueden querer moral! ¡Venga! ¡Dámonos! ¡Venga! ¡Me están desmatando! Ya no puede saltar. Ya no tienes cúmulos. ¡No! ¿Y eso qué es? ¿Pero que ahora podemos escoger recursos? Aunque no lo tengo muy claro. ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver si hay algo más por aquí! ¡Vale! ¡Vamos a ver si hay algo más por aquí! ¡Vale! ¡Vale! Creo que es Poet o El. ¡Vale! 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 ¡800 metros! Podría darle al turbo, pero... ¡Vale! 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 Depósito de minerales. Muy bien. Vamos a comenzar. Fade Moon. Vale, vamos. Vamos. Así acentamos. A ver lo que me dice Juan Carco. Tengo un poquito, poquito tocando. Pero bueno, vamos a soltar y cuando coja todo esto lo soltamos. Lo que no sé es dónde estoy cargando esto. ¿Me lo estoy cargando yo a mi cuenta? O me lo estoy cargando a la cuenta de él. No lo sé. Pero bueno, vamos a ver. Y yo... ¿Qué? Qué coge todo, ¿no? Ahí estamos. Vamos. A ver qué tiene esto. Ya sabéis, así se puede recuperar mercancía en espacio. Muy fácil. Créditos, tío. Créditos, tío. Ahora sí. Vámonos. Saltemos. Estación de fracking. Scanner. Podría darle aquí a... Aterrizaje. ¿Qué pasa? Me han pedido alguien ayuda, ¿no? Me ha parecido ver algo moverse por ahí delante. Me ha parecido ver algo moverse por ahí delante. Vamos a ver qué pasa aquí. No voy a tardar mucho. Vamos a ver primero lo que tengo en mi inventario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casco especial de Constelletium. Es que este es mucho bueno. Nave, mochila, mono, munición. Ahí la notas. Varios. Llave de la logia, llave para... Bueno, entonces tiene que estar en la nave. ¿Cómo se accede a...? No tengo en cuenta. Eres lo mejor. Lo sé. Bueno, vamos a sumarnos por aquí un poquito. Otro paseo en traje, eh. Bien, vamos a divertirnos. Bueno, como podemos ver, hay diferentes lugares donde podemos ir. Ahí tenemos como una especie de ciudad. Ahí tenemos una especie de extractor de recinería. Es una luna muy muerta. Vamos a ver el mapa. ¿Y qué nos dicen? Comprueba el inventario de tu nave. Está haciendo fracking. Bueno, vamos. No, no. No tengo ganas de... de perder el tiempo con esto. Bueno, sí tengo ganas de perder el tiempo. Estamos grabando un baitain. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos a nuestro destino. Hemos cumplido nuestro objetivo. Y ahora pues... lo que vamos a hacer va a ser... va a ser... va a ser... si... podemos... o... vamos a hacer... no. 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 Ya... No. 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 No... ¡Vieja! Aún no le pillo el penequillo a este de volante el planeta al planeta, pero... Supuestamente hay más de mil planetas. A la nave que se aproxima, has entrado en espacio del colectivo Fristar. Mantén la ruta actual mientras buscamos contrabando. No hay contrabando. Es todo lo que necesitamos. Disfruta de neón. Allá vamos, veamos quién nos encontramos. ¿El planeta? ¿O era una luna? ¿Quién sabe? La verdad es que no he distinguido bien lo que era. Hay un montón de distracciones en neón, así que espero que te portes bien por aquí. ¿Por qué? Ah, por supuesto, está bien. ¿Dónde me dieron? ¿Pal pelo, tío? Parece que no lo viste. ¿Lo grabé? No lo grabé. No lo grabé. No lo grabé. Pero me dieron pal pelo. Maté al tío del café. Ya hice un infierno porque tuve que hacer tres horas de gameplay y tuve que rehacernas. A ver si hemos terminado ya las misiones. Eh, me despidan, por favor. ¡Despedirme! No quiero seguir con esta historia. ¿Estás descansando? Ya era hora de que aparecieras. ¿Lo has conseguido? Sí. Todo listo, el contrato debería ser nuestro. Excelente. Le diré a Ularu que ya podemos avanzar con las negociaciones. Ahora creo que es momento de ver otro tipo de habilidades. No, no, no. No quiero. ¿No se han venido a hacer algún descanso por ley? Esperamos que nuestros empleados se manejen solos cuando sea necesario. Te recomiendo que te tomes un respiro si sientes que el estrés puede contigo. No quiero un respiro. Ten cuidado con el tiempo. Este trabajo requiere una mente despejada. Vale. Pues adiós. Eh... Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. A ver, a ver. A ver, a ver. Adiós. Vámonos. Por cierto, yo diré que me voy a ir a mi nave. Mi nave. Viajar a Ularu. Sí. Vámonos a la nave y nos volvemos a casa. Y una vez en casa, pues vamos a ver si elegimos una misión para empezar ya a hacer cosas más, más atentuadas en nuestra... Fíjate. Sí. O que, directamente, al lado de lado de lado. Te puedes saltar nuestros pasos. Que me sentimos en el complejo. Pero bueno, vamos a tentar nuestra herida principal, porque quiero una de todas. Aparte, el tema ponen que más de la... Y para eso lo tienen que seguir un poco en el modo historia. así que vamos a ver dónde nos vamos bueno la idea es ir a alfa centauri y puedo saltar yo ahora puedo saltar alfa centauri directamente y digo yo tendré que reparar la nave pues eso reparar la nave que me costará mucho que está entrando el espacio de las colonias la logica distrito y aquí mantenga el rumbo y prepárese para un escáner claro guapi lo que tú digas todo listo todo listo puesto cívico tío esto que será puesto cívico tío esto que será puesto cívico tío esto que será puesto cívico tío vamos aquí vamos a ver con la camarera del VIEPORT nivel 7 holandés muy bien nivel 7 holandés muy bien a nivel visual el juego es una pasada te importa que vayamos un rato a la cascada no me vendría mal un poco de desconexión hola que puedo hacer por ti no es por la mina conseguiste hacerla aterrizar así que seguro que se puede reparar gracias aquí no pintamos vale vale adiós te escucho esta que irse esta pero yo no he creído aquí está yo quiero ir a donde estoy habla con Tentor Fresh no he levantado no he levantado bueno vamos a ver quien es quien estas puertas hola que tal tienes un momento no tengo que hablar contigo porque tu eres quien estaba en Vectera no viajabas en la Frontier que dices Tommy Bidlow investigador de la NSC en prácticas hay rumores de la Frontier y un ataque son ciertos ¿verdad? ¿llegaste a verlo? yo no he visto nada claro desde luego será solo un momento ve al edificio de la NSC y habla con Nadia Mufaz mi jefa te pagará un buen dinero por una entrevista esto es genial genial mi jefa Nadia Mufaz mataría por hablar con un testigo presencial como tu no me acuerdo de todo eso se ofrecen créditos por cualquier dato interesante y fiable ahhh pues cuenta solo lo que quieras lo único ve al edificio de la NSC que si sigue así Tommy ¿por qué crees que la flota carmesieta se te hará un escáner al entrar en la ciudad? vale vale vamos a ver ¿quien es esa? no, es un tren vale pues vamos a seguir el tren a ver donde me lleva porque no creo que me va a llevar a la riqueza se ha escogido de lado se ha escogido de lado o sea es que es muy claro a ver ¿dónde tengo? uy sales mucho por ahí si si estoy todo el día de la riqueza SSN no, no, no me estáis engañando no, no, no me estáis engañando tío ¿estamos juntos o qué? luz y la oscuridad aquí, aquí, aquí hable hable a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver principal nido vacío habla con Sanjue rumbo al gnoto habla con Vladimir vuelvo a Vectera ¿qué tal si hacemos este? nido vacío hablemos con Sanjue vale, si yo me pongo aquí y pincho aquí puedo ir directamente vamos bueno pues aquí estamos en la puerta, ¿no? de la logia lista vamos a entrar dentro grabamos y lo dejamos por aquí bueno gente espero que os haya gustado ya sabéis utilizar unas ganzúas digitales y además también sabemos recoger un lugar mejor para reponer fuerza sin prepararnos para otra misión y también recoger cargamento de naves que hemos atacado de forma fácil y sencilla así que nada gente espero que os haya gustado dejadme un buen like comentarios y nos vemos aquí en el canal donde se rente en un próximo gameplay de Starfield gracias por vuestro apoyo y hasta luego bye bye